El segundo, Eduardo Lucero, la arbitro sugerente, Darío Rodríguez. Beco, ven y cuna. Te acompaño todo lo que tienes equipo. Debe estar en Chaurral, te va. O sea que la mina lo deja... Ah, ah. Estaba marchando como loco. Sí, acordate que va a ser el año que viene, es madre.